Hola muchachones, por acá andamos Ey, a que ni saben que voy a hacer Oigan, estoy oscura, me veo morenita No estoy morenita, estoy oscuro aquí Ey muchachones, vamos a hacernos un shake de banana chocomil Pero, pero también le vamos a poner proteína de vainilla Y vamos a ponerle avena Vamos a ponerle todo eso muchachos Vamos a ponerles por aquí un poquito de Miren, también trae el vasito Vamos a ponerle un poquito Le voy a poner un poquito porque esta vez voy a hacer el chocomil Entonces hay que ponerle un poquito nada más Cuando me hago solamente el batido de proteína Pues nada más pongo la proteína Pero esta vez le voy a echar poquito Y le voy a echar poquita avena Vamos a poner leche Leche, ustedes pueden ponerle la leche que quieran Leche de almendra, leche de la que sea Yo le pongo leche descremada Y vamos a echarle la leche Aquí ya le puse todos los ingredientes Y vamos a licuar las muchachones El hielo hace que se ponga bien espesito También pónganle en el modo frappé Para que se ponga así, bien sabrosito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!